muere gente mientras conversan la habana sigue negociando los vuelos humanitarios de estados unidos a cuba como están amigos bienvenidos a noticias importantes el gobierno de los estados unidos no solicitó a cuba vuelos para ayudar en el contexto de covid aclaró este sábado carlos fernández de cosío la habana sigue en conversaciones con las aerolíneas autorizadas por washington a realizar vuelos humanitarios a la isla fernández de cosío insistió en que washington prohibió los vuelos charter desde agosto del 2020 como decisión tomada en condiciones de pandemia dirigida a ejercer mayor presión sobre cuba y castigar al pueblo cubano dijo en referencia a la medida de la administración de donald trump el gobierno de eeuu permitió recientemente vuelos muy limitados bajo licencia específica las dos compañías que cuentan con licencia comenzaron operar vuelos y conversan con las autoridades cubanas para expandirlos dentro de los dentro de los límites que les imponen las previsiones de eeuu en lo que conversan muere gente mucha gente respondió el influencer cubano camilo condis al funcionario washington autorizó a skyway enterprises a realizar 20 vuelos a la habana desde el 22 de julio pasado hasta el 28 de septiembre además de dos semanales a la capital de cuba entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre la misma aerolínea también puede realizar vuelos semanales a santiago de cuba matanzas olín santa clara y camaway entre el 22 de julio y el 30 de noviembre por su parte a y dc a ways tiene la autorización para realizar cinco vuelos semanales a los aeropuertos de la habana santa clara camaway santiago de cuba y matanzas a inicios de julio tuvimos la autorización del departamento de transporte de estados para volar a cuba pero eso es lo único que tenemos no tenemos hasta ahora permisos para aterrizar en la isla desafortunadamente no podemos hacer nada hasta que cuba no otorgue esos permisos de aterrizaje y no hay ninguna información de cuándo lo van a autorizar o si es que lo van a autorizar dijo rey gonzález un ejecutivo de ibc and ways al medio independiente cubanet a finales de agosto el instituto de la aeronáutica civil de cuba respondió el pasado primero de septiembre que está en negociaciones con la empresa de vuelos charter invicta para volar las posibles operaciones de carga con el uso de la aerolínea skyway a aeropuertos fuera de la ciudad de la habana estas conversaciones en respuesta a las solicitudes formalizadas por las empresas charteadoras y a las respectivas aerolíneas con motivos de que el gobierno de eeuu autorizó en el mes de julio excepciones de emergencia a favor de las aerolíneas skyway y ibc para permitirles operar vuelos de cargas semanales a cuba incluyendo un vuelo semanal adicional a cualquier otro aeropuerto del territorio nacional para skyway y hasta cinco vuelos semanales a cualquier aeropuerto de cuba para ibc agregó el comunicado del instituto de la aeronáutica civil de cuba en otros temas emigración freno o impulso para un cambio en cuba el poder de una emigración cada vez más activa contra el castrismo es patente en el pavor del régimen a que se articule con quienes residen en la isla puede afirmarse que la diáspora cubana es tanto efecto como obra del castrismo y con el tiempo se ha convertido en la parte más activa de la nación usando el modelo salida voz propuesto por el economista germano albert yestman en el libro salida voz y lealtad podremos comprender esta transformación de individuos que escapan en grupo que se oponen el modelo salida voz describe un mecanismo de tipo hidráulico cuando el descontento dentro de la organización genera presión ésta se canaliza mediante salida organización que es la inmigración o voz acto de protestar que es la oposición estas respuestas se contraponen robándose energía mutuamente principalmente la salida a la voz pues un fácil acceso a la alternativa salida socava el desarrollo de voz facilitar fomentar e incluso forzar la salida ha sido uno de los mecanismos más utilizados por el castrismo para aplacar la voz tanto mediante multitudinarios éxodos como la selectiva expulsión de opositores la salida como alternativa tiene costos humanos familiares y de desarraigo pero la ventaja de ser un acto individual lo contrario a la voz que requiere coordinación colectiva y sufre más represión desde la dirección de la organización que critica de ahí que sea más fácil optar por salida que por voz sin embargo el uso recurrente de la salida en el caso cubano ha conducido a surgimiento de una nación transfronteriza cuba pasó de ser una isla a ser una idea compartida en un espacio simbólico humano que trasciende las fronteras del estado castrista y se injerta formando comunidades de con nacionales en otras organizaciones políticas ese ensanchamiento de la nación provocado por la política excluyente del castrismo cerrando el acceso al poder y eliminando la autonomía económica ha conducido a que los que optaron individualmente por la salida se hayan organizado y lo más importante se sientan actores activos de la transformación de la nación cubana sin importar dónde se encuentren son a todas luces oposición interna son voz el castrismo no sólo fomentó esta nación transfronteriza sino que con su fracaso para desarrollar el país provocó que la parte de la nación que aún reside en la isla dependa a un grado sumo de la parte de la nación que reside fuera convirtiendo esta parte que reside fuera en un fuente de recursos tanto para la sobrevivencia familiar familiar como para impulsar los planes políticos del castrismo lo que fortalece el vínculo nacional y empeora la diáspora como bien expone el mismo albert y es man en una actualización de su modelo raíz de la caída del muro berlín la voz de la salida no sólo funciona como respuestas opuestas sino que si la dirección de la organización en crisis es flexible es inflexible y no evoluciona rápidamente para evitar más salida llega el momento en que ambas alternativas se coordinan y potencian mutuamente la presión aumenta es entonces natural que la parte de la nación cubana residente en estas organizaciones políticas presionen a sus representantes políticos en aquellos estados en los que también son parte para incidir en el devenir de la nación cubana a la que siguen perteneciendo que ellos que una vez optaron por salida optan hoy por voz y como ciudadanos de una misma nación existen bajo decímeles gobiernos no tienen que la isla para ser voz ejerce su derecho de oposición financiando movimientos de voz en la propia isla publicaciones para difundir su verdad y políticas en sus estados receptores contrarias a la organización que los echó la fuerza de los cubanos que transmutaron de salida a voz el poder de esa inmigración cada vez más activa contra el castrismo es patente en el pavor del régimen lo vemos en la nueva ley de mi pymes en las cortapisas en la inversión extranjera en las regulaciones a las redes sociales ese miedo es lo que evita que el castrismo pueda transformarse bajo sus propios términos es decir mejorando algo lo económico pero sin ceder cuotas de poder de derechos o de libertad cuando el castrismo atizó la salida inmigración como mecanismo para socavar la voz la oposición y frenar la transición democrática de cuba ganó algo de tiempo pero sin proponérselo fomento una gran nación por lo que hoy una parte de la nación cubana vive fuera del yugo castrista y ahí es voz y se expresa demanda presiona e impulsa y bien amigos así vamos terminando las noticias del día de hoy por favor no olviden suscribirse y compartir con sus amigos y familiares y así podremos llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de cuba patria y vida mis hermanos hasta pronto